Un saludo cordial para todos los que nos siguen a través del canal TV9 y de las redes sociales. Un saludo de bendición en estos días santos en que nos preparamos para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta central de nuestra fe a la que todos estamos cordialmente invitados a participar. Recordemos que el año 2020 no pudimos celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la forma tradicional como la veníamos celebrando. Todo nos tocó a puerta cerrada y a través de las redes sociales. Este año ya se nos permite al menos con participación de algunas personas que puedan engalanar estas celebraciones con su presencia y con su fe. Pero todos estamos llamados a seguir estas celebraciones a través de los diferentes medios de comunicación y a vivirlos desde casa. Aún vivimos situaciones de dificultad que tenemos que cuidarnos unos a otros, mantener las medidas aconsejadas para protegernos. Pero sobre todo es una oportunidad de afianzar nuestra fe en el misterio de Cristo que por cada uno de nosotros entrega su vida. Es la contemplación de Cristo en la cruz y en ese acontecimiento de pasión, de sufrimiento, ver el sufrimiento del mundo y de tantas personas que esta pandemia y que tantas otras circunstancias también ha llamado a la eternidad. Pero vivirlo en la esperanza, en la esperanza de la resurrección, en la confianza que en la mano de Dios saldremos adelante, saldremos triunfantes de la muerte. Y que la Pascua de este 2021 nos llama a dar ese paso a la reactivación, no solamente de las situaciones económicas o sociales, sino a la reactivación de una vida en unidad, de una vida en compromiso, de una vida en mayor responsabilidad. Pienso que esa es la motivación más grande para vivir con las restricciones que aún hay esta Semana Santa del 2021. Domingo de Ramos. La Iglesia celebra la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, a cumplir con esa ambición de la entrega de su vida, a hacer que toda esa voluntad del Padre que Él había ido cumpliendo, aceptando, asumiendo, llegara a su plenitud. El pueblo de Jerusalén lo recibe con palmas, con ramos. Esos son los relatos que la Santa Palabra nos muestra. Por eso tradicionalmente hacíamos esa procesión de ramos con la que celebrábamos ese acontecimiento, pero con la que también dábamos la bienvenida a Cristo, a nuestro corazón, a nuestra vida, la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey y Señor. Siempre la Iglesia nos ha hecho esa recomendación que esta fiesta no sea una oportunidad de destrucción de la naturaleza, sino todo lo contrario, de defensa de la vida, del cuidado de la vida en todas sus formas, que esas ramitas que llevemos sean también asumidas o mejor, cogidas con responsabilidad, no con un ánimo destructivo, sino de cuidado de la creación y de compromiso de la creación. Le recordamos que hay restricciones, no tendremos ningún evento público, no habrá procesiones, pero sí tendremos las eucaristías acostumbradas, 6 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 6 de la tarde. En todas tendremos la bendición de los ramos, de las palmas o de las maticas que las personas lleven para conmemorar este día. Lunes, martes y miércoles santo, tendremos eucaristías de 6 de la mañana y 6 de la tarde. Para estas eucaristías no necesitan inscribirse, simplemente llegan y en la puerta hacen el proceso de inscripción o el conteo del aforo, que vamos a trabajar con un aforo permitido de 100 personas. Durante estos días, con previa cita, tendremos el sacramento de la confesión. Jueves santo, la iglesia celebra este día la eucaristía de la cena del Señor. Tradicionalmente era la eucaristía que llamábamos del lavatorio de los pies, porque con ese signo, que este año no se puede hacer por obvias razones, porque no podemos tener ningún rito de contacto, con este signo nos invitaba al servicio, a la disponibilidad. Se nos presentaba a Jesús, que se entrega como el servidor y que nos invita a seguirlo. Este día también se celebra la institución de la sagrada eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor. Las eucaristías del jueves santo serán a las seis de la mañana y nueve de la mañana. Y en la tarde tendremos las eucaristías de la cena del Señor a las dos de la tarde y cuatro de la tarde. Y a partir de las cinco de la tarde, oración ante el Santísimo que se deja en reserva, en lo que llamamos el santo monumento, donde celebramos precisamente esa presencia del Señor en medio de nosotros, por medio del sacramento de la eucaristía. Para todos estos eventos tenemos que inscribirnos en los teléfonos que ya conocemos, en los contactos que ya conocemos, que van a aparecer también en su pantalla, con los cuales nos podemos garantizar que ese aforo permitido se cumpla y se cumplan los debidos protocolos de distanciamiento. El viernes santo, el viernes santo celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos celebraciones de la pasión del Señor a las tres de la tarde y seis de la tarde. Y a partir de las siete de la noche, oración de las personas también que se hayan inscrito ante el santo sepulcro o el humilladero. Le recordamos que no vamos a tener ningún tipo de procesión, ningún tipo de evento público multitudinario. Todo será dentro del templo parroquial y todo será con las debidas inscripciones. Para el viernes santo sí les vamos a hacer una invitación especial, ya que como no podemos tener el viacrucis como todos los años, lo hagamos en familia a las seis de la mañana. Ese día madruguemos y en familia, de pronto en la puerta de nuestra casa, colocando una santa cruz, recemos el viacrucis por todas estas necesidades del mundo. O dentro de nuestra casa, en Barichara hay muchas casas con solares grandes, con patios grandes, donde podríamos en familia hacer esa procesión, ese recorrido del santo viacrucis y unir a la pasión de Cristo esta situación tan dura que ha venido viviendo el mundo en estos últimos años. El sábado santo se celebra la gran fiesta de la resurrección del Señor en la vigilia pascual. Tendremos una sola celebración a las ocho de la noche, también con previa inscripción, y en la cual tendremos esos ritos de la bendición del agua, de la bendición del fuego, del canto del gloria, con el cual la iglesia celebra a Cristo vivo, a Cristo resucitado en medio de nosotros. Y en este gran acontecimiento de pregón pascual, del sepulcro vacío, del Cristo vivo, tenemos un mensaje de esperanza para el mundo, el mundo que necesita salir del sepulcro, salir de tanto dolor, de tanto pesar, incluso de tanto confinamiento, y vivir en la esperanza de tiempos mejores. Las eucaristías del domingo de Pascua serán con esa misma intención y esa misma proclamación de la gloria y de la victoria del Señor sobre la muerte y sobre el pecado, el paso a una vida nueva, que es lo que significa la Pascua. Las eucaristías serán 6 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 6 de la tarde, todas con previa inscripción y todas con un aforo permitido de 100 personas. ¡Gracias!